Buenos días a todos, espero que estén bien. Ya hoy es el 31, los queremos invitar a todos que por favor participen en la reunión que tendremos con los compañeros de Colima, compañeros que tienen familias migrantes aquí en los Estados Unidos. Y bueno, también estaremos compartiendo más información acerca de la credencialización de los consulados. Solo quiero asegurarme que todos los compañeros que están en pie de lucha, en territorio, ayudando a los mexicanos a credencializarse, a registrarse en el INE para que puedan votar, pues que sepan que estamos aquí escuchándolos, estamos apoyándolos y estamos compartiendo su información con los compañeros en México. Es una labor binacional y gracias a todos estos héroes que están los consulados, porque gracias a ellos se está llevando la voz, se está haciendo patria y bueno, son tantos compañeros que no pudiera terminar de decir sus nombres, pero sabemos que en los consulados de San Francisco está la compañía, la compañera María Lourdes Duvarganes, Antonio Organista, están allá también los compañeros de Oakland, está mi bella Rocío, está Raquel, está Víctor, Miguel, los Ramones, le digo yo los dos Ramones, Dieguito, y bueno, hay tantos compañeros también ahí en Los Ángeles, uy, unas guerreras increíbles, Octavia, Carolina, Maggie, Vicky, Alberta, son tantos que no pudiera mencionarlos, pero los queremos mucho, los valoramos, y que sigan adelante con esa lucha, con esa valentía y esa dignidad que caracteriza al mexicano, pero que ustedes son tan valientes de salir todos los días, llueve, truena, esté asoleado para llevar ese mensaje y hacer patria, que los mexicanos pueden arse a la voz donde quiera que estén, y gracias a nuestro presidente que se están transformando a esos consulados para que se conviertan algún día en procuradurías en defensa de los derechos de los trabajadores migrantes, los quiero mucho, si se puede, adiós. Gracias. Gracias.